¡Hola niños! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Yo sé que están muy contentos porque se acerca una de las costumbres familiares que más disfrutamos. ¿Ustedes saben cuál es? ¡Exacto! ¡Es Navidad! Pero el día de hoy vamos a aprender sobre las partes de un libro. Les voy a mostrar cómo se llama cada una de las partes. La primera es la portada. Es la cubierta del libro y en ella se muestra el título. Algunos tienen una ilustración, el nombre del autor, es decir, de la persona que escribió el libro y también el nombre del autor de las ilustraciones, que es la persona que hizo los dibujos que aparecen en el libro. Con la portada nos podemos dar una idea de lo que trata el libro. La siguiente parte se llama contraportada. Es la cubierta trasera de un libro y en ella podemos encontrar una explicación de lo que trata el libro, el nombre de la editorial que lo imprimió y también las sugerencias del mismo autor. La siguiente parte es el lomo. ¡Oh! ¡Esperen amiguitos! ¡Saludemos a mi amiga Constanza Lardilla! ¡Hola! ¡Estoy leyendo una historia de Navidad! ¡Qué bien! ¡Me da gusto verte! Luego vendré a visitarte para que me cuentes esa historia. ¡Sí, claro! ¡Hasta luego! ¿Cuál parte del libro fue la última que les dije? ¡Ah, sí! ¡El lomo del libro! ¡Qué atentos están! ¡El lomo es la parte que une portada y contraportada con el resto del libro! Y por último, todos los libros tienen un contenido. Esta es la parte que describen de lo que se trata el libro. Es donde podemos encontrar texto e ilustraciones. El contenido depende del libro que estés leyendo. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó este video? Espero que no olvides cuáles son las partes de un libro. Y recuerda, próximamente nos volveremos a ver para conocer más sobre los acervos. ¡Te esperamos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!